Habiendo entrado Jesucristo a Jericó Una muy grande multitud lo iba siguiendo También Zaqueo lo quería conocer Más no podía pues de estatura era pequeño Con mucho afán a un psicomoro se subió Para mirar cuando el maestro ahí pasara Pero Jesús al mirarlo ahí paró Para pedirle que en su casa los pelara Zaqueo de prisa de aquel árbol descendió Hacia su casa muy feliz él caminaba Se ha hallado gracia ante los ojos de Jesús De aquel varón de quien la gente tanto hablaba Cuando a esa casa Jesucristo al fin llegó Viendo a mi Cristo la importancia que le daban La salvación a todos ellos ofreció Así la vida de Zaqueo fue transformada Zaqueo de prisa de aquel árbol descendió Hacia su casa muy feliz él caminaba Se ha hallado gracia ante los ojos de Jesús De aquel varón de quien la gente tanto hablaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!